La pareja ha asistido a varias alfombras rojas, como la de la gala del Hospital St. Jude en Miami. Allí Rivera habló de su apuesto galán. Me siento muy orgullosa porque es un hombre que yo sé que ayuda muchísimo, no solamente a los niños. Tiene una fundación en México que lo que hace es dar, definitivamente ayuda a las familias, les da hogar, les da alimentación. Por eso me siento tan orgullosa, por eso lo traje, dijo a suelta la sopa, Telemundo. Por su parte, Rosette habló con suelta la sopa, Telemundo, sobre su famosa novia, que lo enamoró de la boricua, todo su ser, simplemente su presencia, respondió el enamorado. El empresario, que vive en México mientras que Rivera vive en Miami, reveló cómo se conocieron. Hace mucho tiempo, hace un año en una reunión, dijo, Edit Post.